Hola a todos, hoy vamos a hacer una rutina de tren superior que ahora os voy a enseñar los ejercicios para que lo ejecuteis bien. Hoy vamos a meter un poquito más de energía al pecho, manos bien abiertas, en nuestra posición de fondos y desde aquí lo que vamos a hacer va a ser bajar y subir despegando las manos y aguantando la caída. Bajo y subo, manteniendo el cuerpo fuerte. Siguiente trabajo, bajo espalda, aquí cuidado, que más os caiga tener algo debajo, a todas las llamadas por si acaso. Desde aquí os apoyáis en un sofá, en una silla y la dejo caer, suelto y la dejo caer, aguantando la acelerada. La suelto un poquito, ¿vale? Por eso digo que tengáis cuidado si os cae. Trabajamos el hombro con el mismo peso que has copido ahora. Aquí subo y bajo, hasta la altura de los hombros, los codos ligeramente flexionados. Si aquí os cuesta mucho, tiene mucha tensión, dobláis un poquito el codo y trabajáis igual, ¿vale? Con algo que podáis, que sea firme, parecido a esto. Hoy juego con una montaña de hielos, unos encima de otros. Aquí. Bajo, bajo, subo, subo. Cada vez con una mano, manteniendo el culo arriba y el cuerpo fuerte. Y por último bíceps, igual que antes, con cuidado, desde aquí, soltáis y cogéis. Soltáis y cogéis. Intentad que tenga un buen agarre. Un nuevo día de agua, parece todo muy bien. Y busco trabajo atractivo, ¿vale? Bueno, ya hemos trabajado por ahí. Mañana seguimos entrenando un poquito más fuerte.